Hey queridos devs espero que se encuentren muy bien en este vídeo quiero enseñar cómo configurar tailwind con byte de react si estamos empezando en el mundo de desarrollo tailwind ahorita está como en el auge y está siendo divertido poder toquetear cositas así que en este vídeo corto no más de ocho minutos te voy a enseñar cómo poderlo iniciar inicializar y para contar y ya puedes usar tailwind así que acompáñame bien aquí tenemos byte y lo primero que vamos a hacer es instalar byte vamos a crear nuestro proyecto de byte y ya vamos a mirar cómo instalamos tailwind y cómo lo configuramos y podemos empezar a usar es algo muy básico así que si estás empezando y este vídeo te interesa y te va a ayudar dale un like comparte lo que para mí sería muy importante lo primero que vamos a ir hasta nuestra terminal donde tú quieras vas a tener tu carpetique lo primero que vamos a hacer es pegar lo que nos dice va a ir acá vamos a hacerlo por npm pego y eso empieza a hacernos una serie de preguntas como qué proyecto quiere el sample él vamos a ponerlo por ejemplo así y aquí nos va a hacer otra pregunta si lo quieres ver con vanilla view react react lo que tú quieras en este caso estamos hablando de react lo amamos a hacer con react y no es una pregunta time script o time script más swc que en el futuro les va a explicar si te interesa ese wc te explico más o menos que de qué se trata pero por el momento lo vamos a hacer con time script y para encontrar eso fue si yo hay una ls ya me creo el proyecto vamos a entrar example tailwind para reclirar perdón y voy a abrir el proyecto confort aquí ya tengo en este no este vídeo no es un curso de bike con react y si quieres que empiece a enseñar de en los comentarios y con mucho gusto te va a explicar cada uno la estructura de carpetas pero por el momento ya me creo esto y lo que tengo que hacer es un yard de perdón perdón tengo que hacer mirar leer y me dice bien perdón aquí ok ok pero si necesito hacer un yard vamos a instalar primero las dependencias aunque en el momento no he tenido dependencias y cuando termine ya tengo que hacer un jardín y aquí ya me da un localhost donde yo le puedo dar clic y me lo abre para de contar me gusta que salga de esas cosas que a uno se le pasan pero para que puedas darte cuenta que salen cosas pero que hay resolverlas y son sencillas entonces aquí ya tenemos levantado nuestro baile para de contar lo que voy a hacer rápidamente es ir y voy a eliminar todos los hilos guardo para quitar este app que no lo vamos a hacer no lo vamos a usar este index este tampoco lo vamos a usar el tránsito porque vamos a ir a amén está bien vamos a ir a app vamos a poner un h1 y vamos a decir bienvenidos al canal vamos a eliminar estas cosas que no las necesitábamos ahorita no está muy liste state que en un futuro próximo les va a enseñar un poquito sobre esto y si vamos aquí nos está diciendo que tenemos una dependencia que es app punto css claro porque no lo estamos usando lo eliminamos y para encontrar aquí ya tenemos nuestro bienvenido al canal ahora si vamos a la página de cómo instalar tailwind es muy fácil también para react lo primero que nos dice es que creemos el proyecto de combine ya lo hicimos así que podemos dar un check los segundos que nos dice es instalar estas dependencias les vamos a copiar y vamos a nuestra terminal vamos a dejar un momentico el proyecto pegamos en sala esperamos a ir unos minuticos de su vida depende de su internet para poder dar cuenta que se instaló podemos ir a nuestro pack jason y como eso está como de dependencia aquí está tel y posee css ahora vamos a seguir leyendo la documentación que nos dice tenemos que inicializar la configuración de tanto telvin como posee css entonces lo que hacemos es vamos a la terminal pegamos y ya eso nos hace todos vamos a nuestro visual estudio y si nos fijamos ya tiene el telvin punto config punto css y post punto css punto config seguimos seguimos en la documentación y el tercer paso nos dice que debemos agregar en nuestro telvin punto config esta parte content que significa eso que quiere decir que todo lo que esté dentro de crc con las extensiones de j s j s tss tss x tss para que tomen todos los estilos de telvin entonces vamos a hacer acá vamos a telvin punto com y punto j s copiamos esta parte y la reemplazamos y damos guardar después que nos dice la documentación debemos agregar este está esta serie de configuraciones en srs punto index punto css recuerdan aquí que eliminamos todo lo que estaba aquí adentro si yo hay un control z pues estaba todo esto que viene por defecto lo que tengo que hacer es lo eliminó todo pero lo que me dice este el web y vamos y dice que lo que tengo que hacer es volver a hacer un mil en el proceso y es muy sencillo vamos a acá esta semana pm ronda y nos abre 51 73 y hasta el momento dice pero daniel que hizo no no se ve nada está bien porque no hemos hecho nada todavía con telvin ya como todo está configurado lo que podemos ir es decir a nuestro app y aquí podemos empezar a hacer un class name y por ejemplo podemos poner text xl y si vamos acá si se fijan está más grande que no está tan grande vamos a darle un 2 x l aquí está un poco más grande como podemos saber que se está funcionando pues vamos acá cambiamos el color y aquí ya está y para encontrar que podemos usar telvin con type script telvin con react y bit si te gustó este vídeo dale like y nos vemos en un siguiente vídeo